Bienvenido gente a un nuevo video para el canal Se mueve también Aquí vamos a beber mucha agua Este es el reto de hoy Vamos a mambo Pues si señores como dijo Neudi vamos a hacer un video Que tal? Me llamo Neudi Y tenemos un invitado especial Que es Nicolet Nicol Nicol Estoy aquí Obviamente Ella no sabe español ¿Qué? ¿Qué dices? No Y hoy vamos a beber agua Mucha agua Padre el cuerpo hace mucha calor Muy bien El que beba agua más rápido Y el que más pueda beber Más agua Que pueda beber más agua Aquí está el señor Garfón Es un nuevo personaje Y ustedes saben se inauguró hoy Así que sin más parámbulos vamos a empezar el video Porque ya empezó el video Aquí tenemos el jarrón Que está por la mitad Y aquí tenemos los tres balas Y aquí tenemos los tres balas Mucha agua No va a sogarlo Sí, demasiado grande No va a sogarlo No va a sogarlo No va a sogarlo Gracias mamá Señora No le da rayado pues si acaso Tampoco hace Sí Tampoco hace Te pongo la voz Salud mademoiselle Unos Y cada vez vamos a ver Uno Dos Y tres No sé No sé No sé No sé Ganó Yo gané Eso es que veo Yo gané Eso es que veo Pero ya Nicole ganó La primera creo yo No sé O yo lo voy poniendo O en la La pantalla La segunda ronda Segunda ronda No estoy sintiendo No se siente bien No se siente bien No se siente bien Que gané, gané Yo gané Yo gané Me voy a jugar 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 Señor vamos a tener que buscar agua La llave ahora Ah, vamos La llave 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 Los spoilers Ah, ah, ah Ah, ah, ah Deja Yo creo que no me voy a dar con un plato No se siente bien La llave La llave La llave La llave La llave La llave Eso es por motivos, por el día de la tierra, por el agua y por todo lo que hay en ella Ok, gracias Este es un video con fin de diversión, así que no lo hagan en casa Uno, dos, tres Ganarme En el patio de la noche gana No me hagan por ahí ¡Chao! Está un buen perro gana ahora Esa perra está pegando Oye, ¿qué es la perra? Aquí la helada, yo no entiendo ¿Qué? Aquí la helada No es la fonda, la fonda no es lo que pasa Mini, mini, mini Ven Fue bien, señores La tres, la tres ¿En serio? Ganito el led Tú no me puedes llenar porque es el rato Claro, tú puedes llenar, me quedo de agua, me quedo de agua Yo soy medio tonto, ¿no? No, así no Así no Así no? No Y antes de no tomar la caliente Yo no quiero ¡Ey! No sé Bebe, bebe, bebe Muy buena Y porque yo, y porque yo suadita Me quedo de agua Me quedo de agua Y si, me hay ¿Y mi celular? Bueno ¿Está bebiendo? ¿Qué no bebiendo? ¿Qué no bebiendo? ¡Shh! ¡Esta suena en el! ¡Esta suena en el! ¡Salud! Ya está borracha Dique Señor señores ¿Qué más podemos hacer con este video de hoy? Este fue un video con fin de diversión Estábamos aburridos y aquí invirtimos ¿Gané? Yo Suscribete y gané Vete aquí Suéltame Le doy el corazoncito ¿Dónde está? Claro, si estamos informados Ya tenía un video que no subía el video Pero pronto vamos a ver los videos Si quieres que vea Gafon otra vez Dale like Y ve en los comentarios Los comentarios Gafon de nuevo Un mago ¿Te imaginas que no estoy grabando? ¡Ay! Que lindo Buen día De verdad me paro Me voy de verdad Bueno señores Suscribete y nos vemos en el próximo video Chao chao Bye bye I love you Suscribete y siganme en las redes sociales Hasta aquí fue el video de hoy Si te gustó dale like Suscribete Activa la campanita Mueve Activa la campanita Y comenta en los comentarios Y si te gustan más los videos Voy a verlos los otros también Why?